Estimados alumnos, docentes, investigadores, muy buenos días. Les saluda César Mejía, director del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Aprovecho esta oportunidad para darles la bienvenida al séptimo webinar internacional organizado por la Oficina Internacional que forma parte de la Dirección de Educación Continua Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, oficina dirigida por la doctora Miguel Sánchez. En breves minutos iniciaremos el webinar Pandemia y Comunicación, el fenómeno de la infodemia. Como el título hace mención, este webinar se enfocará en el comportamiento que han tenido los medios y fuentes de información dentro de este contexto de pandemia por el COVID-19, las cuales se han caracterizado en muchas ocasiones en la difusión de fake news o bulos informativos, que de por sí ha vuelto mucho más complejo esta vorágine de textos y noticias que lindan muchas veces con la desinformación, la farsa, la posverdad y otros aspectos que van contra la deontología periodística. En todo caso, ante este fenómeno, tanto el mundo académico como las audiencias, muchas de ellas desconcertadas obviamente, se plantean una serie de interrogantes, entre las cuales destacan las siguientes. ¿Se ha pasado de la infoxicación individual a la infodemia colectiva? ¿Se está generando una especie de histeria colectiva basada en bulos? ¿La sobreabundancia de información resulta en realidad negativa? ¿Este desborde endémico de noticias dificulta a las personas encontrar noticias confiables? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, durante la cobertura sobre el coronavirus, surgió paralelamente una epidemia nociva de rumores, similar a la que se genera durante los brotes. Ante estas reflexiones y con la finalidad de conocer lo que ha sucedido tanto en el contexto nacional como internacional, nos acompañan esta mañana la Magíster Mercedes Sarapura, así como el Magíster Rafael Robles Olivos, a quienes les agradecemos por su participación y les damos la más cordial bienvenida. A todos los que están conectados y nos siguen, les recuerdo que durante el desarrollo de las exposiciones, ustedes podrán plantear preguntas a través del chat. Por favor, les pedimos que coloquen el nombre del expositor, sea la Magíster Sarapura o el Magíster Robles, a quien va dirigida precisamente dicha consulta. Para conocer y profundizar sobre este tema en el contexto nacional peruano, contamos con la intervención de Mercedes Sarapura Sarapura, Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, profesora investigadora en esta escuela profesional de Ciencias de la Comunicación, enfocada en temas vinculados con las teorías de la comunicación, la redacción periodística, la convergencia mediática, la comunicación interpersonal, análisis de transposición y nuevas tecnologías de la comunicación. Escuchemos entonces a la Magíster Mercedes Sarapura. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Mejía. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la área internacional de nuestra facultad que contribuye con esta webinar a la formación continua, a nuestra formación continua. Bueno, vamos a hablar de la pandemia y la comunicación, el fenómeno de la infodemia. Bien, vamos a partir del principio, vamos a partir del hecho noticioso para poder entender cómo es que tiene lugar el fenómeno de la infodemia. El hecho noticioso diríamos que pasa por un proceso y se podrían resumir en cuatro fechas clave. La primera de ellas, la fecha del 31 de diciembre del año pasado, cuando China comunica a la agencia de la ONU la existencia de varios casos de neumonía que respondían a las primeras, digamos que noticias sobre este nuevo coronavirus. El 1 de enero, la Organización Mundial de la Salud establece el correspondiente equipo de apoyo a la gestión de incidentes en los tres niveles de la organización y pone así a la organización en estado de emergencia. El 30 de enero de 2020, la declaración de una emergencia de salud pública de preocupación internacional se da a conocer. Y el 11 de marzo de 2020 es cuando, con mucha preocupación, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que el COVID-19 podría ser una pandemia. En ese momento, el hecho noticioso salta inmediatamente al escenario, al plató de nuestro sistema comunicativo. El anuncio de la pandemia corre más rápido que el virus a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en instantes la palabra coronavirus entra en nuestros discursos cotidianos, primero como una incógnita y luego como una amenaza. En ese momento, una vez que se suscita esta gran interrogante, esta novedad, ante lo desconocido, sin precedentes y que además amenaza nuestras vidas, surgen muchísimas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué tipo de virus es? ¿Cuáles son las características de ese virus? ¿En qué consiste la enfermedad? ¿Cómo se previene la enfermedad? ¿Cómo se contagia? Con respecto al contagio, nos quedamos muchos muy sorprendidos porque el contagio era rápido, era del trato cara a cara entre nosotros. Entonces esto, la verdad que no solamente por la rapidez del virus y que se iba a hacer una pandemia, sino que veíamos que de verdad nos podíamos contagiar rápidamente. Luego con respecto a la cura de la enfermedad, cómo si era mortal o no era mortal, en fin. Y luego, con respecto a la pregunta de cuáles fueron las causas del virus, en torno de esta pregunta se han suscitado muchas conjeturas, a muchas, había como, se han formado conspiraciones con respecto a esta, al origen del virus, ¿no? Entonces, ¿cómo se viabilizan estas preguntas? ¿Dónde es que tienen lugar estas preguntas? En el escenario de los medios de comunicación como ahora los tenemos, los medios de comunicación tradicionales comenzaron a hacer, digamos que investigación, reportajes, notas informativas, para luego darlas a conocer a través de sus propios medios, ¿no? Y por otro lado, las redes sociales. Debo decir que el ciberespacio se presenta como una realidad paralela a la nuestra, como el espejo de nuestra realidad. Nosotros vamos al ciberespacio a buscar no solamente información, no solamente vamos a buscar entretenimiento, nosotros vamos a convivir con los demás al ciberespacio, y ahora dentro del contexto de la pandemia es que vemos que esa realidad se ajusta más que antes, más que nunca y sin precedentes a nuestra vida, ¿no? Entonces, mientras que los medios de comunicación, por otro lado, pues tratan de ser la voz oficial de lo que está aconteciendo. Tengo aquí textos importantes con respecto a las redes sociales. Las redes sociales se convierten en paradigma del hipertexto, porque son el paradigma del hipertexto, el que la palabra escrita, la imagen, el material audiovisual, consigue mantener a sus usuarios informados y entretenidos, fusionando así a los medios de comunicación masivos y personales de entretenimiento y prácticos. Es decir, en la realidad virtual tiene lugar este fenómeno de la convergencia mediática. Y concretamente en las redes sociales es donde se vive con mucha intensidad, la interacción comunicativa tal y como la conocemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, en las redes sociales no solamente vamos, les repito, a buscar información, a buscar orientación, sino a vivir con los demás. Y en ese trato espontáneo, en ese trato desordenado, tal y como sucede en nuestras vidas, vamos recibiendo información y vamos nosotros también dándola. Con respecto a los medios de comunicación, bueno, es amplio el tema de los medios de comunicación que no vamos a votar en esta exposición. Tengo aquí también este texto. El actual paisaje mediático está dominado por cinco grandes tendencias que dice Picard, identifica como superabundancia de medios, fragmentación y polarización de audiencias convertidas en prosumidores, amplio desarrollo del portafolio de ofertas, debilitamiento de las compañías y un poderoso cambio en el sistema de comunicación. De todo ello, quiero rescatar la posibilidad del rol del prosumidor, ¿no? Nosotros somos prosumidores. A esto Manuel Castells le llama autocomunicación, que nosotros ahora tenemos la posibilidad de crear, elaborar nuestros propios mensajes y elegir a quienes nos vamos a dirigir. Entonces, dado el escenario, ¿cómo está? Pues comienza a canalizarse esta cantidad de información. Estamos hablando, ya veníamos mucho tiempo atrás hablando de la intoxicación, ¿no? Nos estamos intoxicando con mucha información. Por ejemplo, un último dato de la Organización Panamericana de la Salud nos dice que los últimos 30 días se han subido 361 millones de videos en YouTube en las categorías de COVID-19, COVID-19, y desde que comenzó la pandemia se han publicado cerca de 19.200 artículos en Google Scholar. El mes de marzo, unos 550 millones de tuiteos incluyeron los términos coronavirus, coronavirus, COVID-19, COVID-19, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se ponen a ver, necesitaríamos los 365 días del año prácticamente para ver poco menos de un millón de videos solamente subidos en un mes, ¿no? Por otro lado, tenemos una investigación de la página Comscore que se detallan la predominancia de contenidos en cada red social, ¿no? Por ejemplo, Facebook predomina los links a notas detalladas, entrevistas, conferencias. En Instagram tenemos noticias de última hora, como por ejemplo relacionadas con personalidades que se han contagiado con el COVID-19. O también en Twitter, que tiene un corte más informativo, nos habla de estadísticas y gráficos de contagios locales, ¿no? Esto simplemente para darles un ejemplo de la información, la gran cantidad de información que nosotros intercambiamos continuamente a través de las redes sociales y de las demás plataformas. Todo esto nos lleva a la realidad de la infodemia. En febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud habló de infodemia. Nos dice que en el contexto de la pandemia, el fenómeno de la infodemia ha llegado a un grado tan de paroxismo que se requiere una respuesta coordinada. Una infodemia es una sobreabundancia de información que puede ser correcta o no durante una epidemia, y ello hace que sea difícil encontrar fuentes fiables y orientaciones fidedignas cuando se necesitan. Entonces ocurre que estamos como en el otro extremo de la balanza, ¿no? Es como si de pronto, igualmente, no tuviéramos información. Hoy subiríamos como en una reunión a oscuras donde sabemos que hay, ¿no? Hay datos, hay información, hay investigaciones, pero no nos podemos orientar porque hay oscuridad. Entonces, en medio de esto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos encontramos ahorita mismo en esta situación, y este es el desafío nuestro como ciudadanos del siglo XXI. Entonces, les invito a ver el siguiente video para poder continuar. Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para informarnos y para que los ciudadanos tengamos una discusión pública más incluyente. Pero, así como ayudan a conectarnos, también pueden ser usadas para profundizar problemas y divisiones que existen en nuestra sociedad. Las campañas de desinformación y manipulación mediática son esa otra cara del idilio que prometen las redes sociales. Sin embargo, entender cómo funcionan es un primer paso para no caer en sus trampas. Aquí te describimos algunas. Las famosas cadenas que llegan a través de plataformas como WhatsApp, Facebook o correo electrónico son el ejemplo más cotidiano. Aunque tienen un lenguaje aparentemente periodístico, muchas son mentiras camufladas. Sus datos son falsos o sacados de contexto y tienen el objetivo de manipular la opinión pública o de hacer dinero por el tráfico que generan. Los memes no solo son las imágenes divertidas que todo el mundo comparte. También tienen un lado oscuro y son usados frecuentemente como vehículos de desinformación. Piensa dos veces antes de compartir mensajes o imágenes que apelan a sentimientos de miedo, superioridad o rabia, pues es la respuesta emocional que buscan para que más personas los compartan y amplifiquen. Los falsos amplificadores son ejércitos de robots electrónicos que bombardean las redes con rumores y mensajes ambiguos hasta que los ciudadanos se desorientan y dejan de participar en la toma de decisiones importantes, pues creen que no hay solución posible. Detrás de ellos suele haber individuos o grupos, públicos o privados, con intereses políticos. ¿Has visto como Twitter o los espacios de comentarios de los periódicos se llenan rápidamente de mensajes tóxicos y radicales? Es una forma deliberada de desincentivar la participación de otros y evitar que haya una discusión cívica constructiva. Nuestra recomendación es que no pierdas el impulso de compartir tu opinión y recuerda que puedes hacerlo en otros espacios, incluso fuera del mundo digital. Esas son sólo algunas de las tácticas de desinformación usadas en plataformas virtuales para profundizar la polarización social. Como ciudadanos, es importante identificarlas para no caer en ellas y usar las redes sociales como el escenario de un debate público más amplio y efectivo en encontrar soluciones. Bien, retomo lo último, o me quedo con lo último del video. Una de las medidas que tenemos para poder contrarrestar esta desorientación en el uso cotidiano de las redes sociales y la información dentro del mundo virtual es el crear situaciones alternativas para poder dialogar y reflexionar constantemente sobre lo que está aconteciendo. Y un ejemplo concreto de esto es justamente esta webinar, ¿no? En el que nosotros podemos interactuar y podemos reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y más aún tratándose de nosotros, la mayoría de los que me están escuchando son comunicadores y los comunicadores tenemos que estar siempre repasando y reflexionando sobre lo que vamos experimentando en el entorno virtual para poder orientar también en nuestros ambientes sociales. Bueno, dadas estas circunstancias, es ineludible meditar sobre el periodismo ciudadano. Y del periodismo ciudadano vamos a decir cuatro cosas importantes. Primero, la característica de la interactividad, ¿no? Esta interactividad que es propia, que nos da la posibilidad a cualquier ciudadano de tener cierto grado de control en la difusión de información y poder crear un vínculo, entablar un diálogo con los otros periodistas o líderes de opinión surgidos en internet o también con los medios de comunicación. La otra característica es que el periodismo ciudadano es una práctica alejada de la gestión profesional y esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque no sigue protocolos de diligencia informativa. Se basa en la necesidad, la espontaneidad y buena voluntad de querer compartir algo indistintamente de si esto es verdadero o no. Además que, acuérdense de una cosa importante, hay un alto grado de emotividad en todo esto, ¿no? Como decía el video, hay una intención de querer despertar en nosotros rabia, indignación o emoción. Entonces hay que tener ese cuidado y pensar dos veces antes de publicar algo, ya volveremos sobre eso. Luego, la etiqueta de periodismo ciudadano ha traído controversia a nivel académico y profesional porque no se puede llamar periodista solamente a alguien o a alguien solamente por el hecho de difundir determinado contenido. Y en suma, el periodismo ciudadano se revela como un concepto borroso que confunde el ejercicio privado de comunicarse y ofrecer testimonios con responsabilidad pública de informar. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos el derecho y la libertad de comunicarnos, ¿no? Es el ejercicio privado de comunicarnos. Y otra cosa diferente es ofrecer testimonios con responsabilidad pública de informar. Y ahora todos tenemos esa responsabilidad. Bueno, con respecto a la pandemia en sí, se suscitaron muchas interrogantes con respecto a distintos aspectos de la realidad de la pandemia. Y aquí tengo reunidos algunos de ellos. Por ejemplo, la presunción de que el virus era artificial, curas como gárgaras con agua salada, el dióxido de cloro, la cloroquina y otras sustancias sobre las que se han hablado muchísimo, las mascarillas, cómo usarlas. La persona de Bill Gates a la que se le asignó un rol siniestro con intenciones de implantar chips. Estos son rumores. Las vacunas, que ahorita mismo es un tema candente para todos porque tenemos esa ansiedad porque pronto se encuentra esa solución y sin embargo va a tomar su tiempo aún. El tema de las tecnologías 5G y medidas de lucha contra la pandemia en general. Todos estos aspectos han sido motivo de búsqueda de respuestas y han resultado, muchas de ellas, poco claras. Aquí tenemos una información sobre cómo la Organización Mundial de la Salud con el gobierno del Reino Unido inicia una campaña, Stop the Spread, detén la propagación, para no solamente Europa, sino varios países de América Latina contrarrestar la infodemia. Bueno, vamos a ver dos casos concretos. El caso del dióxido de cloro que a nosotros nos ha interesado particularmente de todos los otros temas sobre los que se habla, porque acuérdense que todos los demás temas son de interés global. Este también, por supuesto. Pero a nosotros, ¿por qué nos toca de modo particular? Porque el Perú es un país en vías de desarrollo y que para acceder a los medicamentos, pues, tiene dos problemas. O son escasos o son muy caros. Entonces, no se habla del dióxido de cloro como una alternativa milagrosa. Y aquí surgen dos personajes, entre muchos, que han impulsado el consumo del dióxido de cloro, como son Jim Humboldt, que hablaba de la solución mineral milagrosa del siglo XXI, y Andrés Kalker, economista y doctor en biofísica y salud alternativa, cuya hoja de vida también es muy cuestionada, que defiende a capa y espada el uso del dióxido de cloro. ¿Qué es? El dióxido de cloro es un gas amarillo que al mezclarse con agua produce el derivado clorito de sol, cuyos oxidantes degradan las proteínas de las neuronas celulares, ya que nos lastiman, nos producen otras enfermedades. Se utiliza como desinfectante y antibacteriano. Sin embargo, a fines de agosto en el Congreso se ha insistido, la bancada de UPP ha presentado una moción para proponer una comisión que investigue los beneficios y efectos del dióxido de cloro. O sea, insistir sobre esto, cuando en realidad de pronto ya se hizo una investigación, ¿no? Una búsqueda rápida quería mostrarles en Google, el dióxido de cloro de Perú, salen justamente estas páginas, ¿no? Lo primero, el informe de la eficacia y seguridad del dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 por el Instituto Nacional de Salud, en el que las conclusiones son que no se encuentra evidencia científica en cuanto a su eficacia para el tratamiento de COVID, no se recomienda el uso de esta sustancia, y Dijemid también la descarta como medicamento. Luego, la siguiente página es sobre una nota informativa, bastante técnica de por qué el dióxido de cloro no oxigena nuestra sangre, pero sí que lo oxida. Luego, la página web de una MMS Perú Salud, que impulsa y más bien sí promueve el uso del dióxido de cloro, y como una cuarta opción, el dióxido de cloro, una noticia, la página del Búho, en la que Andrés Kalker acusa de difamación a los medios de Perú, una vez que se frustra la posibilidad de haber sido entrevistado en el Congreso. Bueno, entonces, como ustedes verán, se ha hablado mucho, se dice mucho, y aquí tenemos una tensión, ¿no? Se le da siempre el beneficio de la duda, dado que se levantan muchas gozos a favor también, a través de las redes sociales. Ahora, hay una cosa que quiero destacar mucho. Las redes sociales, la convergencia mediática, la realidad virtual, se presentan como una alternativa muy buena y sin precedentes que nosotros debemos celebrar y aprovechar con responsabilidad. No se trata, después de esta ponencia, o después de estas dos ponencias, que nosotros miremos con reticencia y recelo los contenidos de Internet. Todo lo contrario. Una de las cosas buenas que trae esto es que nosotros entramos como en un supermercado de la información. Si antes en la tienda el vendedor era el que nos da el producto después de pagarlo, ahora nosotros entramos en este supermercado de la información a servirnos nosotros mismos, como dice Castel, y tenemos que aprender a discernir entre lo que es válido y no. A un ama de casa jamás le van a engañar entre cuál fruto llevar y cuál no. Entonces nosotros, como ciudadanos y sobre todo como comunicadores, tenemos que preparar nuestros entornos sociales para que tengan esa responsabilidad y capacidad de discernimiento. Por eso es que la clave está en nosotros los prosumidores. Bueno, el otro caso a analizar es el que se ha suscitado hace unos días cuando el periodista Jaime Chincha entrevistó a la ministra de la Salud con respecto a detalles de todo relacionado con la pandemia. Y en un momento de los 38 minutos de la entrevista, él le pregunta sobre la situación de los repartidores de comida rápida por qué no habían sido testeados, dado que, según la Municipalidad de Miraflores, el 35% de estos repartidores habían salido positivos. Entonces la ministra, dentro del contexto del diálogo, da una respuesta rápida, incorrecta, y dice, los asintomáticos no contagian. En ese momento, todos los que están escuchando la información se alertan, ¿no? Jaime Chincha, yo notaba un periodista muy sigiloso, haciendo las preguntas, tratando de esperar concretas y respuestas concretas. La ministra se tomaba su tiempo para responder que no es fácil hablar sobre asuntos de salud, de medicina, términos técnicos. Y bueno, ella da esta respuesta que le trajo problemas. Luego, ella explica y dice, sí contagian, pero en menor cantidad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, es un 6%, prácticamente, aunque tampoco es un dato tan fidedigno, de contagio. Luego ella dice, lo que pasa es que la salud pública se maneja testeando solo los que presentan síntomas. Todos los que tienen apariencia de salud simplemente no son testeados. Pero Jaime le dice, pero es que en realidad al principio era mejor testear a todo el mundo y así tener la tranquilidad de que no tenemos tampoco de sintomáticos, ¿no? Bueno, entonces, esta situación salga inmediatamente de las redes sociales. Yo les pongo ahí la imagen, por ejemplo, de uno de los influencers más destacados por ser periodista, Marcos Yifuentes, quien toma el tema suscitado en la entrevista de Jaime Chincha y también hace una crítica a la respuesta de la ministra y trata de explicarle por qué respondió de ese modo. Los asintomáticos no contagian. Esto vino en una cadena, en un viral resumido, un video resumido, en el que se subrayan, se pone mucha fuerza, mucho énfasis en las dos respuestas erróneas que da la ministra con respecto a los asintomáticos no contagian y solo contagian cuando tocan y respiran, ¿no? Cuando lo dice así, suena, la verdad que gracioso, pero lo que ella trató de decir, claro, cuando se toca, se tiene contacto con estas personas y se comparte el aliento en un ambiente cerrado. Bueno, entonces este sería un ejemplo de cómo se van formando y lamentablemente las personas se quedan con la información que se viraliza a través de las redes sociales. Se quedan con este dato y no van a la fuente, no se toman el tiempo por profundizar. Y esto me lleva a las conclusiones. En primer lugar, tener conciencia de cómo consumimos la noticia. El consumo de información se da de modo aislado y desordenado. Tenemos que ser conscientes de ello. Nuestro contacto con la tecnología es individual. Además que apela a nuestras emociones. Es desordenado porque yo puedo estar viendo una película, conversando con alguien, y de pronto me llega uno de estos virales que me informan de algo y me quedo con esa impresión. Nada más que con esa impresión, inmediatamente también la viralizo, ¿no? Entonces sigue la cadena. La mayoría de las informaciones llegan primero por las redes sociales y luego por haber ido a buscarlas a las fuentes oficiales, si es que lo hacemos. Y lo otro es la descontextualización. Cometemos mucha injusticia cuando descontextualizamos las declaraciones de las personas, de nuestros líderes de opinión en general. Y este es un mal recurrente que hace que los contenidos se distorsionen y terminemos en una torre de babel. ¿Cómo combatir la desinformación? Primero, acudiendo al periodismo de datos. Yo considero que estos serían los pasos, digamos que, sensatos. Primero, acudir a las fuentes de los medios de comunicación. Luego, a las páginas oficiales de los organismos competentes. Por ejemplo, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud. Y luego, ir a los líderes de opinión que tienen una trayectoria profesional reconocida, que son especialistas en el tema, que son influencers en Internet, y finalmente, aquellos otros que de pronto tienen la buena voluntad y la necesidad de decir algo, pero que de pronto no tienen un respaldo oficial. Ese sería el camino, y nos formaría, como consumidores de información, alertas, que es lo que necesitamos en la actualidad. No solamente nosotros, sino también todos los ciudadanos. Eso sería todo, y yo les doy muchísimas gracias. Estimada Magistra Sarapura, muchas gracias por sus reflexiones y análisis. Continuando con el webinar Pandemia y Comunicación, el fenómeno de la infodemia, ahora brindaremos la perspectiva europea sobre esta coyuntura tan grave que se está experimentando. Para ello, contaremos con Rafael Robles Olivos, Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia por la Universidad de San Martín de Porres. Durante varios años, se desempeñó como investigador en el Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, publicando los libros Prensa Gratuita en el Perú y Periodismo Financiero en el Perú. También ha publicado tres libros de poesía, siendo el más reciente de estos El viejo anhelo de provocar un incendio, de la editorial Paracaídas, en el 2019. Como periodista, ha colaborado en el suplemento Domingo del Diario de la República, en la revista Somos, del Diario de Comercio, entre otros medios nacionales importantes. En la actualidad, cuenta con un blog que se reproduce paralelamente en el Huffington Post de España y en el diario Gestión de Perú. Actualmente radica en España, donde cursa el doctorado en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Brindo la palabra, entonces, al Magíster Rafael Robles Olivos. Buenas tardes, por allá. Buenas tardes, doctor Mejía, ¿cómo está? Buenos días, para allá. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar de nuevo conectados, al menos a la distancia, con la Universidad de San Martín de Porras, donde he trabajado tanto tiempo y donde me he llevado tantos buenos momentos y tanto aprendizaje también. Yo les quería comentar un poco sobre el tema de la pandemia. Quiero ver si ya está bien. Ya está. De la pandemia en España y de este fenómeno que ha aparecido y ha surgido a raíz de esta, que se llama la infodemia. El título de mi ponencia es Infodemia en España, más allá del periodismo. Yo quería que se manifestar primeramente tres ideas importantes que quiero que queden en claro. La primera de ellas es que estamos viviendo ya desde hace un tiempo una situación totalmente nueva, una situación que ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida. Me refiero a la tecnología. Y que esta situación nueva, en segundo punto lo digo, también ha traído muchísimos retos, muchísimos desafíos que tenemos que afrontar, ya sea en el periodismo como en otros aspectos de nuestra vida. Y digo periodismo porque es un aspecto en el que todos, directa o indirectamente, estamos relacionados. No solamente tenemos que ser periodistas o docentes universitarios en el periodismo para estar involucrados con los medios de comunicación y con la opinión pública de la que formamos. Y este tercer punto que yo quería que quede claro es ver las oportunidades, ver la manera de que podamos adaptar y subir a esta ola que ya está encima de nosotros. ya no podemos apelar a una retropía, no podemos regresar, como decía Mauricio Ferraris, a este tipo de idealización del pasado y tratar de retroceder en el tiempo y decir un momento vamos a prepararnos un poquito más para esta ola. Ya no se puede, la tecnología ya está en nuestra vida, ya está cambiándola, la vemos todos los días. Lo que antes tomaba 10 años o 100 años ahora toma 1, 2 o 3 años y la tecnología se va renovando y nos va obligando a estar siempre al día y detrás de ella. Entonces, ¿qué hacer con este fenómeno de infodemia? ¿Qué hacer con esta proliferación de información? En España, porque yo me quiero enfocar sobre todo en España, en abril, que durante la época más difícil probablemente que se ha vivido aquí en España en términos de la pandemia, un momento de bastante incertidumbre, de bastante temor. Paralelamente, mientras en España se vivía este miedo, la policía detectó la creación de un millón y medio de cuentas en redes sociales que estaban destinadas a manipular, a dar información falsa acerca del coronavirus. Lo que me llaman la atención aquí es que si se ha creado un millón y medio de cuentas es porque hay una intención detrás, pero también hay un resultado positivo detrás para estas personas o entidades que están escondidas en este millón y medio de cuentas. No lo harían si no funcionara y si no resultara la intención que ellos tienen con la creación de este millón y medio de cuentas. Entonces, hay una situación que se está dando y que está siendo provechosa para estas personas o estas entidades. En la actualidad no hay una legislación en España que regule específicamente este fenómeno. Hay, sí, es cierto, legislación que protege los derechos del honor, protege a las personas contra la difamación y tal, pero no hay una ley aplicada directamente al fenómeno de la fake news en internet. Es algo que me imagino que ya se está trabajando para cambiar. Yo voy a tocar este tema en tres puntos importantes. El primero es medios y pandemia. El segundo es, voy a hablar de algunos de los casos de infodemia o de noticias falsas que se han visto en España en este tiempo de pandemia. y en tercer lugar algunas posibles acciones que podrían darse para quizás empezar a solucionar o encontrar algunas salidas a esta problemática. Sobre medios de pandemia yo quiero comenzar enfocándome en la lectoría de los medios impresos, hablar un poco sobre cómo está esa lectoría, cómo es la salud de los medios impresos en los periódicos en la actualidad en España. Después quiero hablar muy rápidamente sobre las nuevas tendencias a los nuevos modelos de negocio en el periodismo. En tercer lugar, sobre cómo España al ser durante bastante tiempo el epicentro de la pandemia, al menos en nivel europeo, cómo se vivió aquí, cómo se sintió y qué nivel de incertidumbre vivimos las personas que estábamos o estamos en España durante esta circunstancia tan inesperada como una pandemia. y finalmente quiero tocar tres puntos que están muy relacionados con esta especie de radiografía de la situación que quiero dejar en claro aquí. En cuanto a la lectoría de los medios impresos, este ranking, estos cuatro primeros lugares no han cambiado mucho en los últimos años. Estamos hablando de los diarios más vendidos, más leídos en España. El Marca, por supuesto, un diario deportivo que se conoce muchísimo en Perú también, supera el millón seiscientos mil lectores diarios, le sigue el diario El País que también se conoce muchísimo, que es un diario generalista, tiene más de un millón de lectores, luego sigue otra vez un diario deportivo que tiene más de setecientos setenta mil lectores diarios El Mundo con seiscientos setenta mil y a ver que me está tapando esto, ya, mi imagen estaba tapando un poco la diapositiva, los seis diarios más importantes y acá viene la tendencia que quiero que quede claro y quiero que quiero trabajar un poquito en eso, los seis diarios más importantes en España han perdido en la última década, si hablamos desde el 2018 hasta el 2008 en la época en el año en el que empezó la crisis, han perdido el 61% de su difusión, de su lectoría, estamos hablando de diarios impresos en caída, de diarios impresos que están necesitados de otros modelos de difusión y de negocio y están urgidos de un replanteamiento urgente de, valga la redundancia, de nuevas decisiones, de apuntar a nuevos lugares, esto es algo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, es algo que ya se veía venir, pero acá justamente voy a hablar sobre las tendencias y lo que se está haciendo, qué están haciendo estos diarios, estas marcas para evitar una catástrofe que probablemente termine dañando más a los diarios que no se adaptan, me parece que el tema de la adaptación es fundamental en un tema de, en un contexto tecnológico como este. La inversión en anuncios de periódicos y continuando con esta situación nefasta, hay que decirlo, para la prensa e impresa, para los diarios, la inversión en anuncios para periódicos ha descendido en más de 470 millones de euros en los últimos ocho años en España. Sin embargo, esto ya se está empezando a dar, más de 30 diarios ya en su versión online han apostado por la suscripción pagada. Es decir, hay diarios que ya no están ofreciendo gratuitamente su contenido informativo en la web, sino que están apostando, están jugándosela un poco, están siendo un poco más atrevidos, porque ha habido casos en los que lo han intentado y no les ha funcionado, que es cobrar a los usuarios por acceder al contenido web informativo. Los medios digitales en España ya tienen alrededor de 350.000 suscripciones de pago. Es un número de hecho importante. El diario El País, que cobra 10 euros mensuales, ya tiene, y esto ha salido hace muy poco, 664.000 lectores de pago. Me parece que incluso el primer mes cuesta un euro, no estoy seguro para los interesados, pero es una, definitivamente es un nuevo modelo de negocio, es una adaptación a estos tiempos que los diarios españoles ya están cumpliendo. Tengo entendido que el comercio también está en este camino y otros diarios, gestión también. Entonces, estamos hablando de un momento en el que la prensa diaria, la prensa impresa, está trasladándose a internet de una manera mucho más concreta, mucho más definitiva, quizás. En cuanto a estos ejemplos, ya me voy un poco de España, porque el New York Times ya obtiene más ganancias con sus productos digitales que con su edición impresa. esto definitivamente marca una pauta, un sendero a seguir. En cuanto al epicentro de la pandemia, como les comentaba, España fue por varias semanas uno de los lugares más golpeados en el mundo y definitivamente en Europa en cuanto a la pandemia. Entre marzo y abril, particularmente amigos, familiares, cuando en Perú todavía este virus no golpeaba tan fuerte, estaban muy preocupados por lo que se vivía aquí en Madrid, en España. Entonces, esto también ha tenido una serie de repercusiones. Uno de ellos es que, bueno, voy a hacer hincapié rápidamente, el alto índice de fallecidos y contagiados, estamos hablando de más de 30.000 fallecidos y algunos medios de comunicación dicen que son más de 45.000. Ahí, el índice de desempleo también ha subido muchísimo, se han alcanzado los 3.333.000 desempleados en España. Es algo totalmente histórico en el aspecto negativo. Y esto también, por supuesto, significa un muy duro golpe a la economía, el turismo, que es uno de los puntos más fuertes en España, se ha suspendido prácticamente, al menos por varios meses, la restauración, los bares, los restaurantes se han visto obligados a estar cerrados. Y todo esto genera, por supuesto, que el PIB sufra un desplome de 18,5% y que además, y esto es el último punto, hay una percepción de desánimo, incluso de vergüenza y quizás de rebeldía también, hay que decirlo, por parte de los españoles, porque en España se vive una sensación, o al menos es lo que yo percibo, conversando con colegas, con amigos, con conocidos, de desconfianza hacia las autoridades y también el compararse con el manejo que están teniendo otros países en Europa hace que los españoles se sientan descontentos, se sientan con mucha incertidumbre y que no sepan muy bien qué hacer y cómo actuar ante esta situación. Ahora, con los rebrotes, también la sensación de enojo ha vuelto a activarse, así como el virus, también una sensación de desánimo generalizada. A medida que se ponen más restricciones, aumenta también el nivel de contrariedad en los españoles. Y esto es algo que quería decir, otros factores relacionados, ya lo decía la Magisteria Sarapura, la irrupción del periodismo ciudadano ha hecho que se cambie un poco las reglas del juego y el escenario del periodista dentro de su atmósfera o de su contexto profesional. Yo no lo llamaría periodismo ciudadano, coincido totalmente con lo que ha estipulado Castells. Es una, en todo caso, una autocomunicación masiva, como lo dice. No hay detrás, mi directora de tesis doctoral, Elena Real, lo dice muy bien, el periodista no es un simple intermediario entre los hechos y los lectores y las audiencias. Hay todo un proceso de interpretación, hay un proceso de verificación de fuentes, hay un trabajo detrás. Es algo que no se toma mucho en cuenta. El periodismo ha sido por muchos años un oficio, no se ha profesionalizado, ha sido casi como el fútbol peruano en una época, no se ha tomado en serio y por lo tanto hay muchas personas que trabajan en medios de comunicación, ya sea televisión o radio, que no han estudiado el periodismo, que no han pasado por las aulas de facultades como la de la Universidad de San Martín de Porres y que por lo tanto quizás no cuenten con la preparación necesaria para poder difundir las noticias de manera correcta, de manera ética y profesional. Yo en una época estudié Derecho y me decían muy claramente que para ejercer el derecho, para ejercer la carrera de la abogacía en el Perú había que titularse primero y esto sucede igual con la medicina, hay que titularse para ejercer la medicina en el Perú o si no de ninguna manera lo puedes lograr, pero en el periodismo que es una carrera tan delicada, tan importante para la formación de la opinión pública, para la construcción de una democracia, no se exige esto, es algo que el periodismo ciudadano, que es básicamente coger un móvil, un celular y grabar y trasladarlo ya sea a tu canal de YouTube, de Instagram o enviarlo a un medio de comunicación, ese periodismo ciudadano a mí me parece que juega un poco en contra en cuanto al acceso de información confiable, las personas quizás, hablo en términos generales, no están tomando en cuenta el trabajo que hay detrás de un periodismo real, de un periodismo profesional, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Felipe Sabún, decía eso, decía que había que ser un poco ingenuo para pensar que con simplemente operar una cámara, un celular, ya podíamos ser periodistas o para escribir bien, quizás escribimos de manera correcta, ya somos periodistas, creo que es como decir que porque uno sabe conducir ya puede participar en una carrera de Fórmula 1, son aspectos totalmente diferentes y espero que, claro, es algo muy nuevo de esto y creo que poco a poco se va a ir entendiendo mejor y regulando un poco mejor, es verdad, por supuesto, la Constitución Española en el artículo 20 lo dice, tenemos derecho a informar y a ser informados, pero la misma Constitución Española en este artículo lo dice muy explícitamente, información veraz y lo dice claramente cualquiera lo puede comprobar y creo que hay que hacer hincapié en eso, es un derecho, es verdad, es un derecho a la expresión, tenemos una libertad de información y de comunicación que son cosas un poco diferentes, pero también hay una responsabilidad detrás que no necesariamente la van a cumplir las personas que no han sido instruidas y educadas para esto, no es culpa definitivamente de ni la de las personas ni de los periodistas, yo creo que es como dice también otro profesor de la Universidad de Comunicación de Carlos Rigosa, es un tema más sistémico, es un problema más también que viene mucho de la economía y de los dueños de los medios de comunicación que en muchos casos permiten que la rigurosidad del periodismo pierda, pierda sentido y pierda calidad también, justamente esto, la pérdida de la creibilidad de los medios de comunicación, la creibilidad es probablemente el máximo capital que debe tener un periodista y un medio de comunicación y no lo estamos cuidando de manera correcta, el hecho y como lo decía al inicio y por eso lo hice hincapié en esto, el hecho de que el periodismo se esté trasladando del periódico del papel a lo digital hace que compita además por el clickbait, compita por llamar la atención de los lectores, de los ciberusuarios, cibernautas como quieran llamarlos, para que ingresen a estas páginas web, entonces se utiliza muchas veces titulares llamativos pero con información vacía, se utiliza muchas veces fuentes de información que no son fidedignas, personas que no son periodistas que a ellos les dan una información y que el periodista no comprueba que sin embargo ya se crea una noticia y aparece en la página web y las personas ingresan porque suelen ser titulares muy llamativos, se toman personajes muy pintorescos, se toman personajes que llaman la atención en la construcción de estas noticias cristiano Ronaldo es un ejemplo que genera muchísima muchísima simpatía pero también del otro lado también en España el tema del Real Madrid hace que también algunas personas lo quieran mucho y otras no tanto y en Perú yo veía muchísimo esto con Claudio Pizarro lo que Mauricio Ferradis llama la opacidad, habrían dicho, me han dicho que dicen en que todo este tipo de noticias fundamentadas en rumores se están dando en los medios de comunicación digitales porque tienen que por supuesto competir con otro tipo de comportamiento de parte del lector, ya no es un lector frente a un diario impreso con la concentración muchísimo más enfocada en el periódico que tienen frente a sí, sino es una persona que está con el celular abierto y con la página del medio de comunicación y a la vez con un chat y con redes sociales y con un montón de competencia también informativa. Esto hace que descaiga un poco y la información, la calidad de la información y finalmente otro factor que me parece importante para completar esta radiografía es la división política en España que ha de hecho polarizado las últimas elecciones han sido de las más extrañas por decirlo de una manera ha habido muchísima disputa entre los dos partidos más importantes el Partido Popular y el PSOE y ha hecho que ahora las recomendaciones que dice el gobierno probablemente no sean tomadas en cuenta por las personas que están en el otro en la otra orilla política. Bob Dylan premio Nobel sale bastante serio en esta foto y tiene motivos por qué estarlo. Se dice en una entrevista muy reciente de New York Times en lo que respecta a la tecnología hace que todos sean vulnerables. todo lo que vemos son noticias inútiles y tenemos que agradecer a la industria de los medios por eso. Ojo que dice industria ¿no? Es bastante claro el tema económico que hay detrás de los medios de comunicación. Voy a hablar muy rápidamente sobre algunos casos de infodemia en España. En este país el 44% de personas en un estudio de Digital News Reports dice haber visto noticias falsas en redes. En ese estudio hacen comparaciones con otros países me llamó la atención la distancia que hay con Alemania. En Alemania solamente el 28% de personas dicen haber visto encontrado noticias falsas en redes sociales. El 74% de cibernautas en España se han informado sobre COVID a través de medios de comunicación lo cual me parece que es lo ideal pero el 75% también lo ha hecho a través de redes sociales. Estamos hablando de información que no está verificada de información que está suelta y que además 4 de cada 5 personas han comentado sobre el tema en un grupo de WhatsApp bastante comprensible por la coyuntura y lo importante que es esta coyuntura pero también hay todo un tema detrás que es cómo comentas algo de lo que no estás bien informado y cuál es la repercusión que va a tener tu comentario y tu opinión hacia un grupo de WhatsApp ya sea familiar o amical o profesional una investigación de la Universidad de Navarra con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona ha realizado un estudio que me pareció interesante realizó una tipología una clasificación de bulos de estas mentiras que se han difundido en España analizaron 292 bulos difundidos entre el 14 de marzo y el 13 de abril durante el primer estado de alarma en España durante un momento muy delicado de estos 292 bulos el 89.1% circularon por las redes sociales muy por delante de los medios periodísticos solamente el 4% se nota creo una diferencia en rigurosidad de información y de las redes sociales en las que fueron por las que fueron difundidas estas mentiras estas fake news estos bulos el whatsapp ha sido el principal con el 24.7% donde la mayoría de bulos donde estos bulos fueron distribuidos seguido por twitter facebook la más de la mitad del 53.8% de estas falsedades se difundieron por texto yo estoy seguro que si pudiera hacer una pregunta aquí a todos me responderían que más de uno o que prácticamente todos han recibido por lo menos una noticia con apariencia de fake news en su celular en formato de texto y que probablemente lo haya compartido también estos son algunos ejemplos de de bulos que se han observado aquí en España uno de ellos se nota creo también una agenda política detrás vamos a ver los hospitales de Madrid se declaran libres de coronavirus para no mezclar a los pacientes esto se habló hace un tiempo decían que algunos hospitales en la capital afirmaban que no tenían casos de coronavirus porque no querían que pacientes con coronavirus entraran a sus instalaciones algo totalmente falso que fue desmentido la OMS esto también se dijo e incluso me llegó esta información recomienda que no es bueno salir a los balcones por riesgo de de contagio algo totalmente falso también otro vuelo fue que China había creado el virus en el laboratorio me parece algo interesante un día yo vivo en la calle justo donde está el local del partido de gobierno el PSOE y hubo una marcha antigobierno y uno de los carteles que pude observar fue de una persona que lo cogía y el cartel decía China ha creado el virus y con algunas frases discriminatorias que incitan al odio y esto viene por supuesto de un bulo de una mentira difundida por redes sociales y que esta persona ya asimiló y ya está compartiendo y ya está difundiendo en un cartel y probablemente también en redes sociales es como como decía la ministra Mercedes es un virus también entonces es algo que hay que pararlo como al mismo tiempo que se busca una vacuna para el coronavirus también encontrar unas soluciones prontas para esta problemática otro bulo que también lo he visto en Perú es que los remedios alternativos sirven para tratar a los enfermos que hay que tomar agua tibia porque esto hace que el virus no ingrese en fin muchísimas de estas malas informaciones finalmente un ejemplo más que el COVID-19 es un invento de los gobiernos y lo dice de verdad bastante gente con la que uno puede conversar en España y que esto es una conspiración de Bill Gates y hablan ya del tema del 5G y algo que ya sabemos a mí me gusta poner ejemplos gráficos y me gusta darles nombre vamos a imaginar que esta persona este chico se llama Miguel no sé lo pueden llamar Miguelito Miki como quieran es una persona que está en plena cuarentena en España está aturdido está asustado no sabe bien qué va a ser supongamos que está en el mes de abril pero si se dan cuenta está lleno de canales de información está con el iPad está con las computadoras el televisor y probablemente encerrado como está una de las únicas fuentes de una de las mayores fuentes de información que tenga a su alcance sean las las redes sociales entonces esta persona va a estar con miedo al desconocido miedo a la muerte va a tener muchísimo más tiempo ocioso también porque probablemente se han cancelado sus clases o su trabajo y ese tiempo ocioso lo va a utilizar probablemente en pasar el tiempo en las redes sociales pero sin querer también adquirir información falsa entonces Miguel Miki Miguelito va a empezar a llenarse de fake news va a su vida su día a día va a ser recibir por Whatsapp mensajes que lo asusten más mensajes con advertencias mensajes que que di en pie a que él también quiera difundir esas recomendaciones que no han sido verificadas y finalmente se termine ahogando en una vorágine de mentiras difundidas por los canales de comunicación a los que él mismo ha accedido pero también él mismo va a ser portador de este problema de la infodemia iba a distribuir esta información de manera irresponsable a su grupo de Whatsapp a sus amigos a sus familiares este es un un caso de hace un par de días en realidad apareció este mensaje por Whatsapp y se viralizó rápidamente en España y este análisis lo hizo Radio Televisión Española yo lo he tomado para esta ponencia es un mensaje ahora en España se ha vuelto a las clases a las aulas en escuelas en colegios entonces hay muchísimo miedo muchísima incertidumbre de parte de los padres en si deben o no dejar que sus hijos acudan al colegio y si es seguro o no entonces este mensaje empieza Hola Luz es un mensaje tal cual está tal cual ha sido distribuido por Whatsapp Hola Luz nos comunica una pareja de amigos de Madrid muy preocupados y asustados que una profesora de sus hijos de primaria que en las conversaciones mantenidas con el director y jefe de estudios la han informado de todo el protocolo a seguir en septiembre para todo el equipo docente también de esta figura del coordinador suelen estar mal escritos y de entre muchas incongruencias y normas y reglas absurdas e inaceptables lo más terrible ha sido este comentario bueno y hablan de una especie de habitación del pánico ahí lo pueden ver en donde los niños que se porten mal van a ser internados una especie de habitación de castigos en donde los niños en España van a ser metidos a la fuerza bajo la amenaza de que si comentan algo a sus padres van a ser seriamente castigados Dios sabe qué entonces noten como como suele suceder en estos fake news se apela mucho primero a la confianza una amiga de un amigo muchas veces también se utiliza la autoridad y por audios también se escucha esto me dice mi tío que es militar que el día de mañana va a haber una manifestación bueno se suele utilizar una especie de autoridad en este caso es la profesora del colegio luego se utiliza el miedo sabe Dios qué le va a suceder a tus hijos que muy pocas cosas le preocupan más a alguien que sus hijos y se habla también de los palitos del PSR incluidos para castigarlos según este este mensaje a los niños a los que se ingrese a este cuarto oscuro o cuarto de castigo o habitación de pánico se les va a torturar con los palitos de pruebas de PSR incluidos para castigarlos entonces ya hay una agenda política detrás ya hay una intencionalidad de que las personas rechacen este tipo de pruebas y ya hay una motivación a la rebeldía ante la autoridad muy claramente no permitan llevarlos con la mascarilla no hay testigos no hay cámaras suele pasar también porque por supuesto no va a haber pruebas de esto porque no existe y así podemos continuar con esta petición estos fake news suelen en esta estructura que estoy tratando de imaginar de plantear muy rápidamente suelen terminar con una petición de difundir de difundir por favor difúndelo a las personas o de acción no lo hagas no firmes nada no confíes en lo que te van a decir no te dejes inyectar por la vacuna o difúndelo yo ya cumplí difúndelo a la mayor cantidad posible de personas que puedas entonces siempre hay un llamado a la acción en este tipo de textos que como les digo este es un ejemplo de hace dos o tres días máximo que se viralizó en España y que esto es lo que ocurre finalmente esto sucedió en la plaza Colón en la plaza de Madrid dos mil personas salieron a protestar sin mascarilla la gran mayoría contra las medidas restrictivas de libertad las llaman ellas porque dicen que el coronavirus es un invento porque dicen que el coronavirus responde a un interés político responde a un interés económico de China y otro tipo de afirmaciones que básicamente no están fundamentadas en información fidedigna y esto es lo que ocurrió aquí en Alemania han salido 20 mil personas en Berlín en fin en una serie de países están saliendo muchas personas de Europa están saliendo muchas personas a protestar por este fenómeno probablemente algunas posibles acciones que yo podría al menos proponer de una manera muy yo espero que aquí puedan surgir otras ya hay un par de iniciativas interesantes en España Contagia Verrata es una campaña que fue lanzada incluso antes de la pandemia que lo que buscaba era fomentar el compartir de noticias verdaderas y anular las noticias falsas pero hay una iniciativa más interesante aún que se llama maldita.es que hasta el momento se dedica exclusivamente a investigar mentiras alertas falsas y desinformaciones sobre el virus y hasta el momento ha investigado 740 de estas mentiras es una página muy interesante les recomiendo que la revisen no sé si en Perú se esté haciendo algo igual yo espero que sí otro punto que me parece importante para mejorar esta situación es restablecer la confianza la creibilidad en los medios de comunicación no es culpa necesariamente de las personas que no son periodistas esto es una situación de la que los periodistas somos responsables se ha perdido la creibilidad las personas a veces que ejercen en el periodismo no son profesionales o no están capacitadas y además por supuesto los dueños de los medios de comunicación en muchos casos no tienen un mayor interés en difundir calidad informativa sino más bien información que a ellos en cierto modo les genere otro tipo de beneficios hay que cambiar esta concepción que tienen las personas del periodismo y ya lo hablo metiéndome un poco más al caso de Perú que finalmente es un caso que me importa muchísimo muchísimo más al menos que en España que el de España por motivos obvios y creo que si bien hay periodistas que al menos para mí me parecen bastante buenos si hay otros que necesitan ser reemplazados probablemente para recuperar esta creibilidad para volver a encontrar ese vínculo con las personas que ven la televisión que leen los diarios que revisan los blogs hay que valorar el conocimiento además la ciencia como generadora fiable de información entrevistar a científicos prepararse y entrevistar a científicos en los medios de comunicación entrevistar a médicos pero claro eso requiere una preparación de parte del periodista o hay que entrevistar en todo caso periodistas especializados que nos den una visión valiosa concreta totalmente nutrida de datos y de una manera fácil de entender para el común de los públicos y finalmente un buen uso de la tecnología creo que es muy importante fomentarlo en la ciudadanía esto ya no solamente es una tarea de los medios de comunicación es una tarea para todas las personas en realidad aprender a utilizar la tecnología yo siento que esta ola tecnológica nos ha llegado muy de repente muy pronto no hemos estado preparados para ella pero hay que aprender a tomarnos un tiempo antes de compartir información que recibimos a verificarla a googlearla como se dice a conocer si lo que estamos recibiendo en nuestro celular tiene coherencia si tiene una validez si tiene un fundamento detrás preguntarle a nuestros parientes médicos dado sea el caso abogados que estén enterados de lo que estamos leyendo en nuestro celular en nuestras redes sociales antes de siquiera pensar en compartirlo porque lo más rápido es compartir pero no nos damos cuenta de la responsabilidad que hay detrás de esta difusión de información es verdad tenemos esa libertad de hacerlo pero yo estoy seguro que los filósofos de la ilustración Voltaire, Rousseau cuando hablaban ya de esta libertad de expresión ni siquiera imaginaron ni en sus más extraños sueños que iba a existir algo como internet que iba a permitir que todas las personas pudieran expresarse libremente hay que regular un poco eso sin por supuesto excedernos sin por supuesto privar de derechos a otras personas o de derechos fundamentales es un tema muy delicado yo creo que por mientras lo que se puede hacer es que los medios de comunicación sean más responsables es un caso el diario El País el diario El Comercio sean más responsables con la interacción de comentarios en sus redes sociales es decir si el comercio publica una noticia o el país publica una noticia sobre la pandemia van a surgir una serie de comentarios en su Facebook de un montón de usuarios muchos de ellos desinformando muchos de ellos llamando a la alarma al miedo y el medio de comunicación no se involucra en eso no hay un involucramiento de parte del medio de comunicación está a la deriva totalmente porque se entiende que la red social Facebook no forma parte del medio de comunicación como si lo forma la web por ejemplo yo creo que habría que replantear un poco esto justamente de eso va más o menos mi tesis doctoral replantear un poco la manera en cómo estamos concibiendo cómo conciben los medios de comunicación sus cuentas de redes sociales porque son fuente de diálogo son fuente de desinformación de diálogo muy bueno por supuesto pero también de desinformación y el medio de comunicación debería regularlo yo no digo censurar que es distinto regularlo conversar poner pruebas refutar y demás tiene que haber mucha más interactividad en ese sentido porque claro hay mucha gente que ingresa al Facebook del comercio o del país para informarse pero muchas veces termina leyendo los comentarios y a veces ni siquiera ingresa a la noticia lee los comentarios del Facebook de estos medios de comunicación y termina del lugar de informado totalmente desinformado entonces creo que hay muchísimas cosas que replantearnos y espero que que se logre con el paso del tiempo para que para que las cosas mejoren muchísimas gracias muchas gracias al magister Rafael Robles Olivos por su intervención y su mirada atenta hacia el contexto español y europeo lo cual nos ayuda a comprender más esta problemática como conclusiones en realidad tras observar y obviamente analizar todas las exposiciones de los dos los dos académicos que nos han acompañado el día de hoy en el caso de la profesora Sarapura me gustaría subrayar una serie de ideas importantes esta profusión de teorías conspirativas o conspiranoides a veces en clave de humor a veces con un tono apocalíptico que busca infundir pánico en las audiencias también el hecho de que estos bulos informativos estos fake news han hecho circular panaceas y soluciones mágicas ante el COVID-19 también está precisamente esta preocupación acerca de cómo ordenar este desorden esta infodemia cómo vamos a poder procesar toda la avalancha de información toda esta vorágine informativa asimismo también la magíster Sarapura se enfocó en el papel de los prosumidores su rol diversificado dentro de las redes sociales y nuevamente está el aspecto del exceso de la información más que un problema podría también verse como mencionaba el magíster Robles como una oportunidad como un reto para los comunicadores también la magíster Sarapura habló del meme como un elemento para canalizar la desinformación información que no es contrastada ni triangulada que simplemente aparece en la mensajería instantánea y precisamente como mencionaba el magíster Robles pues siempre tienen esa postilla por favor circular esto es me lo contó el amigo de un amigo o mi vecino etcétera en realidad más que ambigüedad yo diría que hay cierta tendencia a mentir y engañar obviamente si esa tendencia va a continuar esto va a afectar definitivamente a todos los medios de comunicación definitivamente también se habló mucho de los verdaderos alcances del periodismo ciudadano y también la magíster Sarapura habló acerca de mencionó este término del supermercado de la información que básicamente es el narrowcasting contenidos mediáticos on demand determinados segmentos de la población y que obviamente eso también brinda esta diversificación de contenido como en ninguna época anterior se ha visto y también por último para cerrar ya todos los aportes de la magíster Sarapura es el aspecto de la descontextualización de las declaraciones que obviamente eso está de moda últimamente en las portadas como también en las cuentas online de los principales medios o en los polidiarios a modo de atacar a Dominen al político de turno o al líder de la opinión de turno o al personaje de la farándula de turno pasando a los aportes del magíster Robles definitivamente lo que se experimentó en España mucho antes que en el Perú porque ellos fueron los que sufrieron después de Italia pues este embate del COVID-19 es este aspecto de cómo lidiamos con la incertidumbre con el terror con el miedo porque en realidad la desinformación los fake news han alimentado mucho del terror y del miedo ante lo desconocido y resulta muy preocupante que en plena pandemia como mencionaba el magíster Robles pues un millón y medio de cuentas falsas aparecieron sea como catfishing como soccer popping ¿qué intereses persiguen en todo caso? es ya materia de otro webinar definitivamente también se hizo hincapié del magíster Robles acerca de la falta de regulación sobre la proliferación de las noticias falsas muchas de estas quedan impunes y obviamente también hay una que se experimenta una crisis de los diarios impresos generalistas sin España todas tienen sus cifras en rojo y eso también lo hemos podido palpar en nuestro país la desaparición pues obviamente de la prensa gratuita en el caso de Publimetro como también de tabloides deportivos y demás y obviamente este contexto está obligando pues a un cambio de modelo de negocio hacia las plataformas digitales definitivamente ha resultado muy ilustrativo en la intervención del magíster Robles acerca del epicentro de la pandemia en España una desconfianza total de las autoridades y del discurso público mucho descontento popular y eso podría explicar las marchas a veces multitudinarias contra el uso de la mascarilla contra la restricción después de las libertades individuales etcétera y eso también está alimentado y a lo mejor los medios quizá no lo mencionan pero eso es un secreto a voces que obviamente se han producido una serie de recortes salariales reducción de puestos de empleo casos de impagos situación de total indefinición de muchos trabajadores sean periodistas comunicadores o no un aumento preocupante del subempleo y del desempleo sobre todo en el adulto joven entonces eso obviamente aumenta alimenta la frustración de la población obviamente esta pérdida de la credibilidad de los medios de comunicación pues también nos hace reflexionar acerca de los materiales como mencionaba el Magistro Robles la proliferación de sus materiales en redes sociales sin mensajería instantánea ¿no? ¿qué va a pasar con el material impreso? ¿qué va a pasar con lo que en sus cuentas oficiales precisamente se está difundiendo? el Magistro Robles también mencionaba acerca del empleo sistemático del condicional ¿no? que obviamente eso se presta a los rumores a los chismes dentro del discurso mediático entonces como reflexiones finales del Magistro Robles que nos deja ha sido precisamente la importancia de valorar el conocimiento formal serio riguroso el uso adecuado y ético para llamarlo de una manera de la tecnología ¿no? de manera transversal ¿no? sean los prosumers como los medios tradicionales etcétera ¿no? y también esta duda que tenemos acerca de cómo los medios van a administrar sus cuentas en redes sociales es algo que también sería también objeto de una investigación ulterior muy bien tras haber expuesto las conclusiones acerca de las dos intervenciones me gustaría dar paso a las preguntas que nos han planteado algunos participantes ¿no? hay algunas dirigidas a la Magistra Sarapura y voy a leer la primera de ellas a ver Magistra Sarapura acá tengo la primera pregunta ¿por qué todos comparten lo que reciben de las redes y no profundizan la información? ¿qué los motiva para su difusión? Sí bueno como dije en la exposición una de las razones la primera de las razones que tenemos de difundir inmediatamente información es que primero estamos distraídos y además que estos mensajes suelen apelar a nuestras emociones entonces el impacto emocional es fuerte la sorpresa el asombro la indignación la rabia inmediatamente queremos darlo a conocer es casi impulsiva esta reacción y hace que no lo pensemos dos veces ¿no? justamente estaba recordando ahora mismo que las redes sociales estaban tratando de contribuir a que esto no sucediera a contener la difusión de la pandemia o la información falsa y bueno se les decía a ellos que por qué no plantean una campaña o avisos que lleve a los consumidores a pensar dos veces antes de difundir pero ellos decían que no querían alterar esta reacción natural que tenemos las personas de querer difundir entonces queda en nosotros los comunicadores tratar de pensar y de tener conciencia de la emoción que en ese momento nos está suscitando ese mensaje para reflexionar en cuestión de segundos y ver si lo difundimos o no recuerdo mucho un detalle pequeño que hace unos meses atrás cuando recién comenzó la pandemia una amiga comunicadora me manda uno de estos bulos era con respecto a una de las declaraciones del presidente de Chile que ya declaraba al país en catástrofe porque había no recuerdo ahorita la cantidad de fallecidos en Chile entonces yo recuerdo que me quedé tan impresionada que dije yo tengo que escuchar esto completo mi reacción fue esa ¿no? y mi amiga me dice al cabo de varias horas me dice ten cuidado de no difundirlo porque un colega me acaba de decir que puede ser una información no precisa ¿no? entonces ahí es cuando uno creo que eso ocurre entre nosotros los comunicadores pero el común de las personas va ahí y lo difunde entonces lo primero es eso ¿no? que se apela a nuestras emociones y nos sorprenden estamos distraídos y vienen a nosotros para sorprendernos De acuerdo gracias Magister Robles tengo una pregunta para usted ¿cómo evalúa el panorama y la situación de España una vez culminada la pandemia o en todo caso en estas etapas actuales de desconfinamiento y reactivación ¿no? por ejemplo como lo que mencionaste el reinicio de las clases escolares presenciales Bueno actualmente de incertidumbre no se sabe qué va a pasar no se sabe si este reinicio de las clases presenciales va a generar rebrotes importantes ya están cerrando algunos colegios que no han estado abiertos más que unos días porque se han empezado a contagiar a los niños yo diría que al menos en el aspecto de la vuelta a clases de incertidumbre total es verdad que hay rebrotes de contagios que no están no recaen necesariamente en personas las más vulnerables a este virus la mayoría de personas que se están contagiando son jóvenes o relativamente jóvenes que no están cumpliendo con las normas y por eso la cifra de fallecidos si bien es importante no es tan alta como en los meses de abril y mayo yo diría que como lo expliqué o lo mencioné hay un desánimo en general hay personas que están totalmente en contra de las medidas que toma el gobierno por esta ya polarización política personas que no creen en los medios de comunicación se me fue pero hay una cifra que es interesante que el 43% de españoles no confía en los medios de comunicación de este país hace dos años era el 51% entonces la desconfianza en los medios de comunicación está bajando y está subiendo y subiendo y subiendo la desconfianza y esto hace que las personas miren a otro lado y miren a las redes sociales y miren a lo que tu amigo te está compartiendo y también por supuesto que que hay un desánimo ya en general aquí ya está acabando el verano es la época por lo que me dicen más bonita de España y y no lo sienten sienten que no lo han disfrutado como suelen disfrutarlo se han cancelado carnavales se han cancelado fiestas gigantes que se hacen en las calles que es algo parece que muy bonito que no lo he podido vivir pero el otoño y el invierno que para ellos para España es muy marcado se viene con un desánimo y en lugar de creo que haber retomado energías las personas están afrontando ya a portas del otoño con las baterías bajas y totalmente impacientes muchas gracias Magister Robles Magister Sarapuro esta es una pregunta que es bastante constante en este tipo de temas que es el siguiente ¿cómo lidiar con las noticias falsas y cómo aprender a reconocerlos? Bueno muchos de los datos también los ha aportado Magister Robles una de las maneras de contrarrestar las noticias falsas es la de detenernos a verificar esa información que hemos recibido acudiendo a las fuentes oficiales si bien es cierto hay un descrédito también porque también este descrédito ha sido cultivado en las redes sociales con respecto a los medios de comunicación hay que ir de todas maneras a estos medios a los líderes de los medios de comunicación para poder verificar y por otro lado también el acudir a la fuente misma la página web de la entidad que de pronto es competente o especialista en esa información que nos han dado y finalmente acudir a influencers o líderes de opinión que tienen una destacada trayectoria profesional sean periodistas médicos y de ese modo nosotros poder con todos estos datos con investigadores de verdad vamos a poder llegar a una conclusión desde luego que esto va a necesitar de nuestro tiempo y nuestro interés sin duda hay temas que nos interesan más que otros habrá alguna noticia que de pronto no nos va ni nos viene si es verdad o es mentira pero entonces no hay que difundirla yo creo que es mejor no difundirla si no tenemos interés en verificar pero lo importante es cambiar esa conducta del consumidor el detenernos en tomarnos el interés por eso es un desafío porque estamos desafiados a tener que ir a buscar la información a tener que corroborar y contestar los datos entonces de esa manera sin querer nos estamos informando más estamos aprendiendo a buscar información y a no que nos la den toda servida creyendo que el que ya hizo su trabajo entonces ya solo leo y difundo esa no debe ser nuestra conducta de acuerdo gracias perdona doctor Meje yo quería agregar algo muy rápidamente que esta la fake news en realidad es algo muy antiguo compartir información falsa como dice la magistra Mercedes es algo que viene del miedo viene de la incertidumbre de la desconfianza aquí el problema es que nunca antes hemos tenido mecanismos que nos permitan compartir estas fake news de manera tan acelerada y tan amplia tan globalizada además es algo esto creo que es lo nuevo porque si recurrimos a la historia vamos a encontrar fake news hasta en Roma vamos a encontrar que se han inventado historias de ciertos emperadores que hasta ahora pensamos que son ciertas pero no lo eran entonces creo que es esto es la técnica más que nada lo que ha cambiado y el reto verdaderamente es cómo dominar este monstruo de la tecnología para que no no siga haciendo daño a la calidad de información bueno justo iba una pregunta para usted acerca de las tecnologías estamos ante un contexto donde la inmediatez está socavando la regulación periodística estimado Magister Robles si en muchos casos si definitivamente hay medios de comunicación que se toman un poco más de tiempo aquí en España el diario del país por ejemplo aparece una noticia y uno googlea rápidamente y va a encontrar que el diario del país no tiene nada publicado porque se sobreentiende que está verificando si eso no es real sin embargo empiezan a aparecer ya otros medios con esta noticia con este rumor en el caso muy puntual para salir un poco de la pandemia el caso de Messi que fue un tema que se habló incluso más de la pandemia por algunos en algunos momentos en el mundo aparecía un rumor nuevo y los medios de comunicación que primero publicaban esta noticia con el tema de la actualidad con la necesidad de estar constantemente publicando y generando tráfico visitas a su web ya se adelantaban y publicaban un rumor finalmente que se ve muchísimo en el fútbol pero que no se toma tan en serio quizás porque finalmente es solo fútbol es cierto pero se ve esta práctica de publicar rumores el periodismo deportivo al menos en el caso del fútbol está lleno de rumores tanto en medios impresos como en medios digitales entonces sí definitivamente yo pienso que hay una necesidad de ganarle al otro hay una necesidad el twitter es una máquina de actualidad es una una soga al cuello o una pistola en la siena al periodista de estar siempre actualizado publicando información de manera continua inmediata cuando esto no necesariamente es lo mejor el primero no siempre llegar primero no siempre es mejor en este caso mejor es llegar bien llegar con un texto verificado con un texto con fuentes con ambos lados de una historia entonces en internet se ve muchísimo esto los medios digitales los medios al pasar al ámbito digital ahora compiten con un universo de medios no convencionales con medios que no pertenecen ni están en algunos casos dirigidos por periodistas entonces sí sí definitivamente y eso viene porque claro los lectores o los los cibernautas no piden no exigen información de calidad también porque finalmente esto se vuelve se mueve por un tema de oferta y demanda si los las audiencias exigieran más información de calidad los medios de comunicación se concentrarían en publicar información de calidad pero las personas suelen quedarse con un tuit suelen querer simplemente estar actualizados pero no informados de acuerdo Magistra Robles gracias para la Magistra Sarapura ¿cuál sería el papel de la autorregulación en este contexto de infodemia? bueno es importante y es clave porque de ese modo nosotros vamos a poder nosotros mismos controlar nuestra nuestra nuestros procesos informativos ahora volviendo un poquito a la pregunta anterior también claro un antecedente de la desinformación es son también las cortinas de humo ¿no es cierto? creadas ya desde siempre existen los medios de comunicación y estas cortinas de humo pues nosotros como ciudadanos y como audiencias exigimos que los medios se autorregularan y por favor revisaran sus protocolos de búsqueda de la información para que los datos sean precisos entonces ahora nosotros como prosumidores tenemos que también seguir un orden tener nuestro propio orden para ir en busca de la información o de cómo nos presentamos ante las noticias que recibimos sobre todo las que recibimos a través de las redes sociales de acuerdo muchas gracias para el magister Robles ¿cómo podemos combatir las noticias falsas sobre todo cuando hay apoyo por parte de personajes públicos y conocidos como en el caso de Miguel Bosé bueno es muy importante la pluralidad de fuentes a la que uno acude no quedarse con una sola fuente y en este caso tener en cuenta que Miguel Bosé estoy hablando de este caso muy puntual que has mencionado es un cantante un artista un actor también pero no por eso es un periodista o un profesional de la información entonces claro él como muchísimos de nosotros ya tiene un canal de comunicación es como que cada uno tuviera guardándole distancia es un canal de televisión y a cada uno puede manifestar lo que le da la gana la libertad de opinión pero por supuesto hay que tomar con pinzas y elegir algunos medios de comunicación que nosotros consideremos confiables no es tampoco del otro mundo googlear o enterarse o saber cuáles son los medios que ya de por sí tienen trayectoria tienen un prestigio tienen profesionales también de prestigio profesionales y esto es importante un medio de comunicación debe tener profesionales con una con una conducta intachable con bastante sentido de la ética profesional es bastante importante en el periodismo y elegir estos medios sin dejar de mirar a los otros pero elegir estos medios para tenerlos como una base de consulta en el caso de que Miguel Bosé diga algo al toque inmediatamente corroborarlo con las fuentes más fidedignas leer artículos científicos lo decía también hace un momento no escaparle a la ciencia no escaparle no correr correrse de la ciencia no evitar leer artículos científicos pensando que son aburridos o son lentos o no nos van a enganchar a la curiosidad esto es algo que que sí me preocupa un poco se valora demasiado la capacidad de un medio ya sea un youtuber o un medio de comunicación digital la capacidad de mantener nuestra atención si no capta mi atención en 30 segundos lo dejo de ver o en 10 segundos lo dejo de ver que aburrido y cambio y yo entiendo que es un tema también del celular que estamos expuestos a muchísimos muchísimos estímulos muchísimas distracciones pero y se ve claramente en los youtubers a veces distraen entretienen son grandes entretenimientos lo que estamos viendo pero finalmente lo que nos dicen es muy poco muy superficial y estoy hablando de los buenos youtubers hay youtubers por supuesto de ciencia en España y en Perú que son buenísimos que tal vez habría que un poquito aprender a buscar qué fuentes de comunicación queremos tener siempre para estar informados y para no dejarnos engañar por personajes como Miguel Bosé que quizás con la mejor o peor intención no lo sé puedan dar una opinión que finalmente es una opinión como la de cualquier ciudadano él no que yo sepa no es un profesional de la medicina él no es un epidemiólogo tampoco de acuerdo muchas gracias una última pregunta Magistro Sarapura y esta también es una pregunta que es muy constante ¿no? ¿qué se recomendaría para fortalecer el pensamiento crítico en las jóvenes generaciones para que no sucumban ante los fake news? bueno yo creo que la recomendación será la de leer que yo creo que se está haciendo una campaña muy fuerte con respecto al hábito de la lectura y la recomendación concreta es la de sobre todo a las nuevas generaciones de comunicadores y a todos los jóvenes ¿no? guiarse por ese instinto de curiosidad que tenemos todos en una sociedad en la que tenemos abiertas todas las fuentes de información como nunca antes y aprovecharlas ordenadamente ¿no? llevarnos por nuestra emotividad que son buenas las emociones pero hay que canalizarlas por ejemplo el interés y la curiosidad son una son una una opción de digamos que el primer impulso ¿no? que nos lleva a buscar y esta búsqueda que sea ordenada y que nos invite a la lectura yo creo que esto es lo fundamental nosotros como decía el Magister Robles pues solamente nos damos un margen de 30 segundos para ver si esto me interesa o no y descartamos y el gran desafío de la sociedad en la que vivimos es que los medios la tecnología en sí se presenta como un perfil muy lúdico y de distensión entonces nosotros vamos a relajarnos a entretenernos y de pronto estamos manipulando datos que podrían ser el hilo para informarnos sobre algo serio y profundo pero no queremos hacerlo entonces la la intención es regresar a ser personas reflexivas y para reflexionar se necesita volver a cultivar el hábito de la lectura que es el punto de inicio de nuestra formación y de nuestra formación intelectual y que todos tenemos ¿no? indistintamente si somos comunicadores o no Muy bien muchas gracias Magistra Sarapura por su intervención y ahora vamos a cerrar con una última pregunta al Magistra Robles que es la siguiente y esta también ha sido muy reiterativa a lo largo de las exposiciones Magistra Robles aquí la pregunta ¿cómo los diarios podrían manejar la influencia de las redes sociales en el proceso de mantener o incrementar sus artículos de pago? ¿qué pasará con los diarios escritos? ¿desaparecerán? ¿cómo? la primera no te escuché no te escuché bien claro ¿cómo los diarios podrían manejar la influencia de las redes sociales en el proceso de mantener e incrementar sus artículos de pago? es un reto y el otro es si es que van a desaparecer los diarios impresos sobre lo primero creo que es las dos son buenas preguntas creo que es un reto definitivamente poder generar interés con información generar interés en audiencias difíciles como es el caso de Perú y también de España con información y sin caer en sensacionalismos sin vender humo ¿no? sin vender humo sin dar un titular vacío la pirámide vacía ya no es una pirámide invertida es una pirámide que en la web se nota claramente que la información está al final y suele ser que están tomando de fuente a otro medio dice el portal deportivo tal que Cristiano Ronaldo se va de la Juventus y al final lo pone en los finales casi como una trampa para el lector para que esté el mayor tiempo posible en la web yo creo que las redes sociales son una herramienta importantísima para el periodismo y que la tecnología es muy necesaria para el periodismo y para la vida común pero de igual manera que un auto Kafka decía esto el amor no es malo como tampoco es malo un coche ya verás tú si con el coche atropellas a alguien o te movilizas de un punto a otro punto lo mismo con el amor y lo mismo con la tecnología y los medios de comunicación habría que usarlo habría que usar las redes sociales para lo que si utilizan muchos de los medios dar cuenta del material de la parrilla informativa que estamos ofreciendo en los medios llamar la atención de los lectores proponerles ingresar y también claro ahora ya están cobrando los medios de comunicación a los lectores y ha habido protestas había mucha gente que se ha desanimado y que está cambiando de medio porque no quiere desembolsar 40 soles 10 soles 10 euros lo que sea es totalmente comprensible porque no estamos acostumbrados a eso entendemos que la información no es valiosa y como no es valiosa no tenemos por qué pagar por ella como decía la magistrada Mercedes necesitamos crear audiencias que valoren la información audiencias educadas instruidas que sean capaces de entender que informarse es casi tan importante como vestirse o en realidad lo voy a poner al mismo nivel o respirar o estudiar me preocupa un poco cuando escucho a ex alumnos o amigos compañeros que dicen ya no voy a entrar a tal medio de x medio de comunicación porque ahora me están exigiendo un pago cuando en realidad lo hacían siempre mobiliario impresos lo que yo sé que internet no se ha acostumbrado a que todo sea gratuito pero hay un negocio detrás de esto hay gente que necesita ganar un sueldo hay profesionales de periodismo que necesitan subsistir económicamente y que merecen un pago un pago válido si esto no se da lo que va a suceder es que se abaraten los costos se contraten profesionales más económicos o se le dé más carga laboral a personas a veces muy jóvenes que no están preparadas para hacer tantas labores en un periodismo que finalmente va a decaer en su calidad y sobre el futuro de la prensa empresa yo antes era más escéptico en la vida duradera que podría tener el papel yo decía que el papel tenía los años contados porque finalmente para mi generación y por ahí una generación más joven todavía hay cierta vinculación cierto vínculo emocional con el papel con la costumbre de sentarse y abrir un periódico de ver las fotografías de palparlo de guardarlo en el caso de una revista pero quizás con esto me voy a ir al otro extremo de nuevo quizás esto es para nosotros pero quizás los niños de ahora no tengan ese vínculo y más bien prefieran la pertextualidad la multimedialidad la practicación necesidad de tener una pantalla digital que les permita navegar abiertamente por muchísimo medio de comunicación por videos por fotografías finalmente es mucho más práctico ocupa mucho menos espacio yo creo que más que el formato y con esto termino más que la plataforma en sí lo que tiene que mantenerse y lo que tiene que elevarse y buscarse es la calidad periodística es igual que la música el vinilo era el formato favorito en los años 20 en los años 30 ahora ya no lo es pero la calidad musical debe mantenerse se debe buscar el mismo tipo de calidad en la música es igual que en el periodismo igual que en la literatura podremos terminar leyendo todos en kindle pero no por eso tienen que ser obras diferentes o mejores o peores muchas gracias magister robles por su intervención al igual que la magista sarapura en nombre del decano de la facultad de ciencias de la comunicación turismo y psicología de la universidad de san martín de porres doctor johan leurida y en nombre de la dirección de educación continua internacional sostenibilidad y seguimiento al graduado de la doctora mirel sánchez queremos agradecer a los ponentes presentes virtualmente la universidad de sarapura sarapura y rafael robles olivos por acompañarnos ya en esta tarde y por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad así como también a todos los participantes por su presencia en este séptimo webinar internacional no se pierdan los próximos webinars que estamos organizando para ustedes los invito a conectarse a nuestras redes sociales en facebook instagram o escribirnos al correo internacional guión abajo fcctp arroba usmt punto p les recordamos que subiremos el evento virtual a la lista de reproducción de internacional en el canal de youtube de nuestra facultad muchas gracias por su participación y los invitamos a conectarse a los próximos eventos del área internacional muy amables por su atención de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad